No te amo más, me enteré si dijera que todavía sí quiero. Siento muy profundo que vos no significás nada y jamás usaré la frase yo te amo. Omar, lo que escribí ahí es un juego. Es un juego, eso me va a decir que es un juego, pero es un juego malo, a mí no me gusta ese juego, el juego me hace mal, para vos era un juego. ¿En qué caso habla? Sí, habla. Lo que escribí ahí es un juego de palabras. No sé qué es un libro de pensamiento para leer. Mira. Pero el revés. ¿Esta vez? Sí. San Omar es un... Le vamos a tomar arriba, Omar. Te amo. Te amo. Y no me asasaré la frase Vos no significas nada Siento muy profundo que todavía te quiero Me diría si dijera No te amo